Se viene el tiro libre, vamos. Cuando viene el disparo... De gol... De macapata... Gol... De macapata, dos por uno en el marcador. De macapata, dos por uno, vamos dos por uno. Así que vamos dos por uno en el marcador, ya faltan ochenta minutos. Ochenta minutos, se van a jugar diez minutos ya, se va a acabar el partido. Listo. Y vamos a la repetición del gol. Sí, ese es gol. Y eso que lo hablábamos, este... Que si queda empate, podría ir a penales. Cuando viene otro disparo, viene otro disparo. Disparo, disparo. Gol... De macapata... Tres por uno en el marcador. Porque ahí está Bitsi. En serio, ¿qué está pasando? Vamos por ochenta y tres. Ochenta y cuatro minutos ya. Vamos alcanzando ya los ochenta y cinco. Dylan, hasta el noventa nos vamos. Ok, gracias Mickey Mouse. Hasta el noventa nos iremos. Hasta el noventa. Ok, se van a jugar estos diez minutos ya, casi faltan cinco. Vamos alcanzando los ochenta y... Ochenta y seis. Vamos, ya llegó a los ochenta y seis. Ochenta y seis minutos. Faltan cinco minutos de reposición. Cinco minutos de reposición, Dylan. Ok, gracias Mickey Mouse. Ya no está lloviendo. Ya, ya no está lloviendo. Ya paró el agua. Porque a tres de la tarde sí estaba lloviendo un montón. Mientras que se juega estos cinco minutos. Partido de noventa minutos. De noventa minutos este partido. Están disfrutando aquí que se vino por Cibibis. También lo disfrutan porque lo quitan normal. Pero en esta plataforma es de Cibibis. Cibibis aquí. Ochenta y ocho, Dylan. Ok, gracias Mickey Mouse. Por comentar, por decirme. Por comentarme. Sí, qué. Ochenta y ocho. Faltan. Faltan. Saque de banda, así que... Viene, viene, viene Macataka. Está para el cuarto disparo. ¡Visparo! ¡Gol! ¡De Macataka! ¡Gol! ¡De Macataka! Vamos cuatro por uno en el marcador. No, porque está el niño ahí. Ok. Bueno, ya faltan noventa segundos. Ya faltan, faltan. Treinta segundos. Treinta segundos. Ya faltan treinta segundos. Vamos por quince segundos ya. Quince segundos. Noventa a uno, listo. Vale, creo que habrá peleas en el King Queen Clásico. Sí. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Cuando pinta! ¡Final! Cuando termino, cuando termino. Termino. Termino el partido. Se terminó. Termino el partido. Se terminó el partido. Listo. Listo. Tengo el partido. No. Tengo el partido. Oye, creo que hay pelea, ¿no es? Oye, hay pelea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más hay pelea? Hay pelea, ¿no? Hay pelea en el estadio. Es que perdieron los... Lo de... Es que hay pelea, ¿no? Es que... Hay pelea. Hay pelea. Es que hay pelea, ¿no? Es que hay pelea. ¡Váyaselo de Tinky Winky! ¡Váyase! Hay pelea, es que... ¡Va, va! ¿A qué sigue? ¿A qué sigue en el camerino, Elon? ¿A qué sigue en el camerino? Es que se armó la pelea. Se armó la pelea en Tinky Winky. Se armó la pelea en Tinky Winky. Se armó la pelea en Tinky Winky. Entonces, vamos a ir al estadio. Vamos a la cancha. Vamos a comenzar con el... Con el... Con el... Con el portero de Macataca. Portero, Macataca, aquí estoy. Es que hay... Es que hay pelea. ¡Váyaselo de Tinky Winky! Es que hay pelea, ¿verdad? Sí, es que... Es que... Es que... Es que porque nosotros le ganamos y no quieren los de Tinky Winky, así que se armó la pelea. Ok, gracias. Que importe... Con el portero... De Tinky Winky, de Macataca, así que se armó la pelea. No, no... No, no... Ué, no. ¡Gracias! Así que nosotros nos vamos a ir a la pausa Y ya volvemos para que le reciben el partido Con Movistar pagamos menos Con Movistar puedes llevarte las pantallotas gratis Para ver los partidos de Macapaca Regresamos, no han parado de pelear No han parado de pelear Bueno, con Movistar puedes pagar menos Y llevarte tus pantallotas Pantallas, así que No paran de pelear en 6 Bueno, vamos a gastar las deposiciones Bueno, Macapaca ganó 4 por 1 4 por 1, así que El próximo partido es El próximo partido es a las 8 de la noche Próximo partido es a las 8 de la noche Así que ahí veremos con quién No sabemos con quién ahorita Pero espero que gane Macapaca Y espero que no haya pelea en el otro equipo Así que, bueno Así que nos vamos Ya viene, ya viene Telenoticias Ya viene Telenoticias Telenoticias, así que después viene el baile Así que nos vemos, bye Así que nos vemos, bye Buenas noches Feliz noche Noche de sábado Como tarde, como noche lluviosa Así que nos vemos el viernes a las 8 de la noche Con el otro partido Macapaca Del segundo fase regular Así que, bye Nos vemos y feliz noche Bye Adiós ¡Gracias!